En el día de hoy te estaré mostrando cómo licuar las patatas o las papas y también te estaré mostrando por qué se suele hacer. Vamos a comenzar con la información. Han pasado aproximadamente unos 25 minutos y ya nuestra papa está bien blandita así que voy a proceder a retirarle la cáscara y la estaré colocando en este recipiente. Lista las patatas, procedemos a colocarle el primer ingrediente que será un poco de leche. La cantidad tiene que ser mínima, es solamente para que a la hora que la estemos licuando sea mucho más fácil. Ya he terminado de licuar muy bien lo que son las patatas. Este es el aspecto que tiene que tener una vez que la maje o que la licue, que esté cremoso pero a la misma vez que esté espeso y que no queden pedacitos de patatas. Por aquí tengo la ollita donde estuve hirviendo anteriormente lo que fueron las papas así que vamos a proceder a colocar el puré de papa en la ollita. Como se pueden dar cuenta la ollita no tiene pues nada de agua, absolutamente nada. Solamente vamos a estar colocando lo que es el puré de papa. Colocado el puré de papa en la cacerola estaremos colocando los últimos ingredientes. Una bola de queso mozarella entera, una pizca de pimiento recién molido y una pizca de sal. Estaremos colocando nuevamente un poco de leche, mezclamos un poco y ahora sí vamos a llevar esto al fuego. Llevado al fuego lo vamos a estar mezclando muy bien por aproximadamente unos 5 minutos hasta que la leche se absorba y el queso se derrita. Este procedimiento de licuar las papas se suele hacer mucho cuando tú quieres un puré de patatas sumamente cremoso. Que no tenga ni siquiera un pedacito de patata que no se lo sienta y además que al tú agregarle la leche a la patata y cocinarla una vez que ya esté licuada pues aquí el puré será sumamente cremoso. Entonces lo que te recomiendo es que le pase lo que es la licuadora por encima de las patatas pues así se licuan un poquito mejor y no le quedan pedacitos. Y la licuadora que yo estoy utilizando como se pueden dar cuenta es licuadora a mano. Ustedes seguro se van a preguntar. ¿No es mejor majar muy bien lo que es la patata? Aunque si tú la majes muy bien siempre va a quedar uno que otro pedacito. Esta información ha llegado a su final. Cualquier duda o pregunta que tengan déjenmela aquí en los comentarios y yo les estaré respondiendo. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.